He sido... el ICO me ha ampliado el mandato hasta el viernes 29 de julio. Ese día yo voy a entregarle el mando al... uno, al decano que sea elegido el próximo miércoles, ¿no? Y corresponde a la Facultad de Derecho. ¿Y había candidato, dos personas ya elegidas para ver quiénes podrían hacer? Claro, hay dos profesionales que están postulando a ser decano en la Facultad de Derecho, el doctor Alfonso Coca y el doctor Manfredo Menacho. ¿Qué es lo que falta para que la sesión en el ICO ya sea convocado? Hay que convocarlo. El lunes lo vamos a convocar. Y entonces tiene que generarse consenso, ¿no? Para elegir al nuevo rector interino. ¿Hay consenso en este caso de parte del ICO? Yo me imagino que los diferentes frentes, grupos están trabajando, ¿no? Para eso. ¿Un estudiante con cuánto consenso cuentan? ¿En este caso los docentes también? No, usted sabe que el co-gobierno docente estudiantil dice que el 50% de la votación lo tienen los estudiantes y el 50% de los docentes, ¿no? ¿Hay un acuerdo ya en este caso? No, 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 no necesita haber acuerdo porque eso está escrito en el Estatuto Orgánico. ¿Dónde puede hacerse la sesión en este caso? En la Facultad de Veterinarias, donde está el Salón de Actos del ICO, justamente. ¿Se espera terminar con todos los problemas que hay ahí? No, ya no hay problema en realidad, ya las clases son normales, ya los estudiantes han vuelto a sus actividades, los docentes igual. Y el viernes, miércoles, tendríamos que definir la fecha para ver cuándo son las elecciones para restaurar y vicerreste. ¿Hay fecha tentativa en este caso? La corte ha dicho que puede ser el 9, la primera vuelta y el 16 de septiembre. ¿Los candidatos que se presenten o se va a repetir la segunda vuelta? Bueno, hay dos opciones, ¿no? O sea, si la corte electoral modifica la convocatoria, va a ser para diferentes, ¿no? Si no, si se mantiene, van a ser los mismos candidatos que han entrado. En este caso tendrían que ser los seis candidatos que han postulado, ¿no? Gracias.